El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Un corazón para los que nos ven por internet, un corazón para los que nos ven en la casa, otro corazón para los que se repiten todos los programas, otro corazón para los que nos ven en YouTube, otro corazón para los que nos escriben, puede ser otro corazón, otro corazón para quien money, para los que nos envían preguntas, para los que sugieren temas, para todos los que están ahí, frente a la pantalla, porque empezamos otro paso a paso. Feliz semana, un cordial saludo para todos ustedes, aquí estamos una vez más, tejiendo hogares, embarcados en este viaje de la paternidad y la crianza hoy, como pueden ver, estamos, no sé... Muy didácticos. Muy didácticos, muy coloridos, con muchas cosas para hablar de un tema que... No, le voy a decir después de saludar a Mónica, ahorita le digo, ¿cómo va, Móni? Bien. Ah, me trajo que un reloj. Ejecute, ejecute, diga el tema de una vez, no deje para... No lo puedo dejar, mamá. La filosofía es, no dejes para mañana lo que puedes dejar de hacer, o qué... Eso, eso podría ser lo que... Bueno, hoy vamos a hablar, ya lo dice Mónica, de las funciones ejecutivas, pero si usted cree que su hijo está desarrollando muy bien la función ejecutiva, porque habla como un jefe, porque tiene agenda de presidente, porque lo trata usted como un empleado, pues está muy equivocado. Esas no son las funciones ejecutivas. Si no sabe que es una función ejecutiva, si no sabe que las funciones ejecutivas podríamos decir que son el director del cerebro, pues quédese ahí, no se mueva, porque este programa es para usted lo mismo que para nosotros. Toma, Mónica. Hola a todos, un día que dejo de verlos y ya los extraño, los extraño mucho el viernes, de nuevo debo dar las gracias por todos los mensajes, el acompañamiento, haré creo que caso a las sugerencias de muchos de ustedes, de comprarme un quirófano, o montar un hospital, o algo así en mi casa. Pero bueno, ya vamos saliendo paso a paso, como dice un programa por ahí de todo esto, gracias por estar siempre ahí. Hoy un tema que a mí me parece de vital importancia, yo creo que es otro de esos temas en los que radica la clave de todo. Hay muchos adultos que quizá de pequeños no tuvieron un buen estímulo, un buen acompañamiento de las funciones ejecutivas, y como bien aclara leo el término, hoy de adultos no ejecutan, planean, planean, pero no ejecutan, se queda solamente en planear. Y eso nos pasa permanentemente con los hijos, uno sabe que escuchan la instrucción, que tienen claro lo que hay que hacer, pero no lo hacen. Y pasan 10 repeticiones, viene el grito, la pataleta, y no lo ejecutaron nunca. O sea, qué hay que hacer, cómo se hace para estimular estas funciones ejecutivas, que más allá de ser grandes empresarios, como lo aclaraba Leo, sean personas eficientes en lo que planean y en lo que hacen, que sean coherentes entre su pensamiento y su acción, para que logren, como dice su nombre, ejecutar aquello que se planea. Y aquello que se les no ordena, porque suena como muy feo, pero sobre lo que se les da una instrucción, sean capaces de ejecutarlo, y no se queden una instrucción que termina, ya dijimos, en un caos familiar. Me parece clave este tema, porque sí, muchos de los temas que tocamos acá son la base de la infancia para la adultez, quizá, pero este yo diría que lo es todo, ¿no? Una persona adulta que no ejecuta. Una persona adulta que no ejecuta. Es una persona que no es productiva, que no es proactiva, que no es eficiente, bueno, mil cosas. Pero además todo lo que puede desencadenar eso dentro de la misma dinámica familiar, porque muchas veces etiquetamos a nuestros hijos, por ejemplo, como tercos, y tal vez ahí lo que puede haber es un problema, digamoslo así, ahora lo aclaramos con la experta, de una función ejecutiva. Problemas para iniciar o finalizar una tarea, decía Moni, para escuchar instrucciones. A veces uno les dice las cosas, uno cree que escucharon o efectivamente escucharon, pero ¡pam!, se les olvidó. Pues que no se les olvide a ustedes participar con nosotros, porque si su hijo tal vez les concentra con mucha rapidez, pues llámenos al 268-6033. Eso puede ser un tema de función ejecutiva, un tema valiosísimo, importantísimo para hoy. Ahora, como en todos los temas, antes de entrar a sacar una conclusión apresurada, tenemos que revisar si ellos no ejecutan por algo que estemos dejando hacer o porque simplemente nos están imitando. Y a propósito, aquí el video. No, aquí faltó ejecución, no sé, vamos a resolver el audio, no sé qué pasa ahí, pero para que lo podamos escuchar bien, porque es un mensaje bien bonito. Ahí tenía, pues de todas maneras, como la traducción, los subtítulos, pero vamos a tratar de organizarlo para que quede bien el audio y lo podamos disfrutar. Para ejecutar, entonces comencemos, aquí está nuestro programa de hoy, aquí está nuestra experta hablando de las funciones ejecutivas. Está con nosotros Gloria Cecilia Henao. Gloria, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Un placer tenerla con nosotros hoy. Gloria Cecilia es educadora especial, psicóloga, magíster en neuropsicología, doctora en ciencias sociales con énfasis en infancia, pero lo más importante, lo que más nos interesa y por una de las razones por las que está aquí, es que es mamá de Martín. Además de toda la sabiduría que tiene, pues toda la experiencia con Martín, de cinco años. Con Martín, de cinco años. Perfecto, bienvenida Gloria Cecilia. Gracias. Gloria, qué bueno tenerte acá, muy anunciada, muy recomendada, hasta que al fin empezamos este nuevo año y queríamos tener este tema, que ya lo decía yo, a mí me parece clave, y para ponernos en contexto también con la aclaración de Leo, que son las funciones ejecutivas. Maravilloso, bueno, las funciones ejecutivas son habilidades de pensamiento, son muchísimas, y estas son habilidades de pensamiento que nos permiten ser mejores, obtener respuestas comportamentales apropiadas, respuestas emocionales adecuadas a la situación, y respuestas cognitivas, que son propias de la situación que estamos viviendo. En todo momento tenemos las funciones ejecutivas en funcionamiento, en todo momento, si estamos en la casa, si estamos cocinando, si estamos estudiando, si estamos preparando un examen, si tenemos que acostarnos a dormir, en todo momento las funciones ejecutivas aparecen, son las que gobiernan nuestro cerebro, y hay muchas funciones ejecutivas, pero principalmente en los niños hemos visto que hay tres funciones ejecutivas que tenemos que trabajar con mucha fuerza durante los primeros seis, siete añitos. Esas tres funciones ejecutivas son la memoria de trabajo, la inhibición comportamental y la flexibilidad. ¿Qué eso es qué cada una de ellas? ¿A qué hace referencia? ¿Cuáles son los ejemplos que nos aterrizan? Es maravilloso, la memoria de trabajo que es fundamental. Miren, todos necesitamos una memoria de trabajo que nos permita guardar la información necesaria para llevar a cabo una acción y alcanzar una meta. Ahorita Moni decía, hacemos y no llegamos a la meta, o no planeamos, y la base de la planeación es la memoria de trabajo. Yo requiero de guardar y sostener información necesaria, que esa muy claramente para que los papás tengan en cuenta, no, esa va creciendo con los años. O sea, por eso es tan importante que yo a los tres años maneje cierta información, a los cuatro cierta información, y paso a paso vaya incrementando esa información. De esa manera el niño va a incrementar ese proceso de almacenamiento de información, pero que le ayude a ejecutar las cosas, que le ayude a relacionar ideas, que le ayude a recordar lo que en un momento le sirvió, vuelve y lo trae, y vuelve y le sirve, y cada vez el niño va teniendo procesos mentales, con lenguaje, que le permite llevar a cabo acciones muy claras. Es decir, podríamos decir, valga la redundancia, que es la capacidad de aprender, sostener, y luego aplicar lo que se aprendió. O sea, de nada sirve que todo se archive ahí, si no se reutiliza. Y si no, lo mantengo hasta el final. Porque a veces planeamos y planeamos, pero no llegamos a nada. Por ejemplo, memoria de trabajo en la casa, que son cosas muy simples. Las mamás a veces, en la rutina del día a día, no repetimos esa rutina. Y no se las anticipamos a los niños. Es fundamental que le anticipemos. Por ejemplo, yo le digo mucho a las mamás, a veces las mamás que trabajamos tanto y que nos angustiamos, es muy importante que llevemos a cabo acciones como estas. Dejar una listica de lo que tiene que hacer el niño y que alguien se la lea, o si ya sabe leer, que él la lea de lo que debe hacer el día en la tarde, porque es un niño pequeño. Esa lista, primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto, eso es memoria de trabajo. Y así vamos a salir a pasear. Lo primero que vamos a hacer es esto. Lo segundo que vamos a hacer. Lo tercero que vamos a hacer es esto. Eso puede eliminar la pregunta desde que salimos, mamá, ¿cuánto falta para llegar? Eso puede eliminar. ¿Y para dónde vamos? Ya que no vamos a llegar. Pero ahí viene la inhibición comportamental, ¿cierto? Bueno, yo voy a decir cuánto falta para llegar y voy a ir diciendo cuánto tiempo nos vamos llevando. Pero no me pueden volver a preguntar, por ejemplo, como para que los niños vayan controlando un poquito. Entonces, vamos a jugar estatua. Ahí va la inhibición. ¿Qué es la inhibición comportamental? ¿Qué es? La capacidad que yo tengo de frenar y ubicar mi comportamiento dependiendo del contexto. ¿Qué es la otra de las funciones? Esa es la segunda. Pero sería como el autocontrol. Es la base del autocontrol. Un poquito la base del autocontrol. Exactamente. Es la base del autocontrol. Nosotros vemos muchos adultos sin autocontrol y muchos adultos que de pronto se les manejaron procesos comportamentales de infancia, desde el castigo, desde la represión, pero no desde el análisis del proceso de lograr parar en el momento en que es. Entonces, miren que esas dos son fundamentales para yo ser ejecutivo y la flexibilidad que es demasiado importante. Ser flexible es tener yo la capacidad de hacer cambio de lo que quiero ejecutar teniendo en cuenta la exigencia que se me da, aprovechar las ventajas de ese momento. Puedo estar conectado con esta situación, pero voltear un momentico acá, terminar esto y volver a esto. Sí, puedo entender que fallé y que la situación del otro, que el otro está triste y yo debo de ser flexible, debo de acomodarme a esa situación que el otro me pide. Simplemente el cambio de una actividad, no sé, cuando un niño está jugando y le dicen hay que ir a acostarse y no quiere ir a acostar lo que no es. Exacto. O tiene también que ver con el resultado inesperado. Esto no era lo que yo esperaba. Por ejemplo, en una piñata, eso se ve mucho. Uno logra ver ahí claramente los niños flexibles y los niños que no son tan flexibles, ¿cierto? Esto no me gustó el regalo, ¿qué era esto mamá? Yo quería un carrito y me alejé una muñeca. Exactamente. Adaptarme rápidamente a esas exigencias del contexto. Uno ve que las personas que son flexibles son más felices que las personas que son altamente flexibles. Ahora, la pregunta es, ¿qué es rápidamente? Pues antes de que la mamá del cumpleaños se dé cuenta, más o menos, y lo hagan quedar a uno. Todo eso tiene que ver con la edad. Porque si yo tengo tres años, me demoro un poquito más que si tengo siete. Eso quería preguntar yo, Gloria, porque entonces ahí estás hablando una de esas funciones como la memoria, digamos, uno empezaría a verla a partir de qué edad, de los tres años. Antes uno no se preocuparía por eso como papá, digamos. Exacto. Uno antes no se preocupa, pero ya los niños empiezan el proceso de escolarización o salimos y se requiere seguir muchas instrucciones y los niños le preguntan a uno lo mismo siempre y siempre. Entonces, ahí los papás le dicen mucho a uno, pero ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Y hay muchas maneras en que en la casa lo podemos trabajar sin necesidad de unos sobresfuerzos gigantes, sino con actividades diarias. Por ejemplo, en la noche, la técnica de nombrar las conductas es importantísima. Nos acostamos, ya en la rutina de la acostada y en la noche le podemos decir al niño, ¿qué hiciste? Hacer ese recuento de lo que él hizo. La mayoría le dicen a uno, mami, yo no me acuerdo. ¿Sí? No, nos levantamos, te levantaste, después fue el baño, ¿qué pasó en el colegio? Uno va induciendo al niño a que haga el recuerdo del día a día. Por ejemplo, desde los tres añitos esa actividad es importante. ¿Y yo qué hice? El modelo es fundamental. Mira, yo fui al consultorio, di clase, estuve en tal parte, para que él vea que hay un, transcurre el día y yo puedo recordar lo que pasó ese día. O sea, tengo lo que llamamos nosotros una agenda en mi cabeza. No es ese olvido, sino que sé qué pasó. Ese es un entrenamiento. Ok. Por ejemplo, hacer una gelatina. Hacer cualquier receta. Ese es un proceso de memoria de trabajo, dependiendo de cómo yo lo maneje. ¿Sí? Mira, Martín, primero vamos a echar aquí, vamos a calentar agua, la vamos a echar en este recipiente, le vamos a echar la gelatina, la vamos a revolver. ¿Qué es lo primero que yo te dije que íbamos a hacer? Entonces, él debe verbalizar, ahí está la clave, en que yo genere que el niño verbalice. No lo dijo bien, bueno, te voy a volver a repetir el orden, pues, y tú me lo vas a decir a mí. Eso es importantísimo. Y así con todas las actividades, ¿qué es lo primero que yo te dije que íbamos a hacer? Lo primero, lo segundo, lo tercero, y en la medida en que vamos manejando repetidamente, los niños van incrementando esos procesos de almacenamiento de información de memoria de trabajo. Hay muchos tipos de memoria. Esta que nos importa hoy es la de trabajo. ¿Por qué es tan importante acompañar el desarrollo de las funciones ejecutivas? Es decir, hace unos años nadie hablaba de esto, la cosa se daba por sí sola. Sí, uno sí nota en ciertos adultos, como decía yo ahora, problemas en la función ejecutiva, pero por lo general la mayoría de los adultos ejecutan sin que haya habido un previo acompañamiento, por lo menos de manera consciente de unos papás que hoy tenemos, como los de hoy, acceso a la información, a programas y espacios como estos, pero era antes un tema que eso venía dentro del paquete y pues se daba o no se daba y no nos daban ni cuenta. Sí, porque las exigencias del mundo académico, del mundo laboral, nos hace que estos procesos ya le prestemos más atención y las mamás y los papás se preocupan demasiado, ya por ejemplo los muchachos muy grandes dicen, mira Gloria, este niño no ejecuta, no funciona, tiene un bajísimo desempeño académico, podemos prevenir todo eso, podemos prevenir aquellos muchachos que tienen esa dificultad de autorregulación de aprendizaje en la universidad, que no estudian solos, que no logran hacer las cosas a tiempo, todo eso lo tenemos que trabajar, el contexto ha cambiado, el mundo ha cambiado y tenemos que generar niños que tengan más posibilidad de ser activos, proactivos y altamente ejecutivos. Sobre todo que ahora se encuentran con ayudas didácticas como las que veremos, antes el autocontrol o el control inhibitor era la chancla y la correa, se controla o se controla, vamos a la línea 268-6033, está Blanca con nosotros mamá de Julián, Blanca, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien Blanca, ¿qué edad tiene Julián? Julián tiene 15 años. Perfecto, ¿cuál es tu pregunta o tu experiencia Blanca? Mi pregunta es, Julián siempre ha tenido un problema de que él desde pequeño se le olvida todo y, o sea, nunca, en la primaria pues se pasó bien los años estudiando, pero llegó al colegio y resulta que Julián no, o sea, lo que le explican y todo, él dice que él no se le queda nada grabado y ha repetido dos sextos y este es el tercer séptimo que está haciendo. Blanca, ¿has consultado? No. Yo vengo de Manizales y la psicoorientadora lo mandó a la EPS, pero en este momento estamos en otra que en Medellín, entonces, a ver, ¿cómo puedo recibir ayuda? Porque me mantiene muy preocupada, él mantiene muy solo, él en este momento está pegado, pegado el celular, inclusive no quería ni volver a estudiar ni nada, entonces, pues a mí se me mantiene muy preocupada con él. Ok, Blanca, muchísimas gracias por participar. Gloria. Hay varias cosas ahí que tenemos que tener en cuenta, Blanca, mira, la primera es que pareciera que me estuvieras hablando de un niño que históricamente ha presentado un problemita de atención, esos chiquitos son muy importantes de ser evaluados para poder establecer acciones de intervención ya muchísimo más avanzadas porque si yo tengo un problema de atención siempre voy a tener un problema y un compromiso en la memoria, entonces, la mamá dice que desde pequeño las cosas se le olvidan, yo no tengo un problema de memoria en sí mismo, yo tengo un problema de atención que me lleva a tener un problema de memoria, ella ya se refiere a problemitas de memoria más profundos como académicamente que no recuerda nada, o sea, que sería maravilloso que a este chiquito le hicieran una evaluación. Pero Gloria, teniendo en cuenta que su edad ya son 15 años, es posible empezar un trabajo igual con él para desarrollar esa memoria. Sí, es posible, es completamente posible, es factible intervenir, incluso personas adultas, personas que ya puedan tener 50, 55 años y que de pronto laboralmente han considerado bien, aquí es que estoy yo fallando, perfectamente. Ahora detrás de cámaras decía yo a manera de chiste o a recomendarle a los televidentes que sienten a los esposos a ver este programa. Ay, ya no van a... Normalmente, sus funciones ejecutivas no es que estén muy desarrolladas y Gloria me decía eso es como de los hombres, sí, charlandito, charlandito, pero realmente tiene algo que ver con el género. A ver, el género... Hay algo genético en el sistema, la manera en la que funciona nuestro cerebro... En la memoria sí las mujeres nos llevan mucha ventaja. Y en el desarrollo del lenguaje, o sea, sí hay algunas funciones ejecutivas que son más rápidamente adquiridas por las mujeres y el contexto nuestro es de mayor exigencia a la figura femenina. Sí se ha visto que nosotras tenemos un desarrollo del lenguaje más rápido, entonces eso nos colabora más. No quiere decir que los hombres son disejecutivos como lo llamamos nosotros, no todos, pero se ha visto de manera más general que es más, se presenta más esto en los hombres que en las mujeres. ¿Alguna razón específica? Genéticamente están más predispuestos a desarrollar esto y hemos visto que algunos patrones de crianza, ¿sí? ¿Tiene esto que ver también con el tema de las emociones? Que nosotros, pues por ser más emocionales, retenemos un poco más... Y tenemos la idea también de que podemos hacer más cosas a la vez, entonces nos organizamos más fácil. O sea, la presión social también... Influye enormemente y el contexto desde pequeñas favorece que ejecutemos más cosas a la vez, ¿sí? Por eso ahora los colegios están generando tantísimas acciones de procesos ejecutivos en hombres y mujeres. Ok. Esta llamada y por supuesto hace parte de las inquietudes, ¿basta con acompañar este proceso desde la casa o es necesario que alguien especializado y a esto me refiero centros educativos, los colegios, las instituciones, las clases extracurriculares tengan este concepto claro para que incluyan dentro de su estrategia, de su pedagogía, el desarrollo o el facilitar más bien el correcto desarrollo de las funciones ejecutivas? Hay varias cosas. La primera es que ojalá desde la casa pudiéramos generar acciones de hogar para que los niños tuvieran perfectamente un proceso, ¿sí? Hay algunos niños que ya vienen predispuestos y algunos manejos que hacen que nosotros ya tengamos que acudir a un profesional o a una evaluación neuropsicológica. ¿Qué están haciendo los colegios ahora? Están muy neurodidácticos. Están buscando mucho apoyo de los procesos de neurodidáctica, lo cual genera que hayan mejores posibilidades de que los niños no estén tanto en intervenciones con expertos, que ese sería lo ideal. Y las actividades extracurriculares, yo le digo mucho a los papás y a las mamás, hay que buscar las tendientes a que los niños realmente favorezcan los procesos ejecutivos. ¿Sí? Tengo una pregunta, pero la voy a hacer luego de escuchar, Andrés, que además me gusta mucho este tipo de llamadas porque es de un primo. Siempre decimos punto para los papás, puntos para los tíos cuando son muy interesados, pero saber que un primo está interesado en qué le pasa a Emiliano, como es Andrés que nos está llamando, pues nos alegra. Andrés, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, Andrés, que ha marcado al 2686033. ¡Bien! Pues vamos. Sí, está muy interesante el tema de hoy, de verdad que cuando yo estaba pequeño, pues ese tema, pues no sé si existía o algo así porque no recuerdo de que en mi colegio lo tratara y tengo una pregunta para la experta. La primera es sobre que estamos abusando mucho de la palabra no con los niños, o sea, decirle no hagas esto, o sea, para decir las órdenes en positivo, ¿cierto? Eso es lo que yo he aprendido. Pero en cuanto a seguir instrucciones es algo difícil, por ejemplo, cuando tú le dices a alguien esta es la dirección o está el lugar, eso es difícil porque no estamos como, no tenemos como esa retentiva. Entonces, ¿cómo enseñar eso de las instrucciones, por ejemplo, de llegar a un lugar? Porque se le explica vamos a ir a tal centro comercial o es allí en tal parte y no saben llegar, por ejemplo. Y lo otro es en la conversación cuando uno está en familia y conversa por el uso del celular no se le presta atención a lo que se habla y a lo que se dice, ni siquiera a quien nos está hablando. Entonces, hay que estar como muy atentos a eso porque si no en esto de seguir instrucciones y todo eso no tenemos la memoria de trabajo lo que ya dice, o sea, de guardar la información y de las cosas. Espero haber sido claro. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias. Mira, hay varias cosas ahí. Desde pequeños si entrenamos a los niños a grabar cositas, ¿sí? Cuando le damos instrucciones ve a la cocina y trae tal cosa, la debe de ejecutar, o sea, debemos de generar que él ejecute lo que le decimos porque esa es la base para que yo me grave una dirección, esa es la base para que yo tenga el manejo de un teléfono largo, esa es la base para que yo tenga listas e ítems de palabras perfectamente y mantenidos constantemente en mi memoria. entonces es fundamental eso. La tecnología es un enemigo de las funciones ejecutivas porque yo me acuerdo cuando uno estaba chiquito se sabía todos los números de los tíos, las placas de los carros, ahora... Espérate, espérate. Sí, pero ahora que lo mencionas y con lo que dice Gloria, ese es un ejercicio que podemos hacer mucho, yo lo hago por ejemplo con mis hijos y ellos saben el número celular que hacen y se lo sabe uno el del abuelo, el de la mamá y solamente por ejercicio porque sepan es una cosa que puede ayudar a ese desarrollo también. Y es paso a paso, ¿cuál es el número de tu casa? No se lo tiene que aprender todo el mismo día, hoy una tandita, mañana otra tandita. ¿Eso empieza a partir de qué edad más o menos? Desde los tres años, yo puedo empezar a generar que el niño aprenda esas cositas, hoy nos aprendemos esto, mañana esto, esto y esto, esto, esto y esto, ya y vamos subiendo en lo que el niño va aprendiendo, o sea en eso tenemos que ser en el baúl de mi abuela, pues lo que jugábamos chiquito. Ese es una... Y vamos creciendo el perchero. Exacto. ¿Qué llevamos en el barco? Vamos a decir nombres de frutas, ahora vamos a decir nombres de palabras que empiecen con la F, vamos a decir ahora oficios y vamos en el carro, miren que vamos en el carro y vamos diciendo cosas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer, a contar cuántos en las tres próximas cuadras, cuántos carros amarillos hay, miren la instrucción, cuántos carros amarillos hay, cuál fue la instrucción que yo di y él la debe decir, ellos la deben de repetir, ese tipo de cosas genera que yo vaya ampliando el almacenamiento de información y son cosas bastante simples, ¿sí? ¿Qué fue lo que yo te dije hace un ratico? Y el niño debe hacer el esfuerzo, miren que nosotros, eso es lo que hemos dejado de hacer con la tecnología, el esfuerzo de recordar, pero la tecnología en sí misma no es mala porque yo lo que genero es que hay otra serie de programas que nos sirven muchísimo para almacenar información y para hacer procesos de recuerdo y para hacer que otras partes del cerebro funcionen, ¿cierto? Yo me quedo pensando Gloria en algo, cuando empezaste dijiste, son muchas las funciones ejecutivas, hay tres que son las más importantes, la memoria, la flexibilidad y el control inhibitorio o el autocontrol, esas tres, digamos, las tenemos que tener todos, todas las tenemos, y las debemos de desarrollar todos, y tenemos que tender a desarrollarlas, y en los niños pequeños, esas son las fuertes, ya de ahí se dirían la planeación, la organización, la gestión del tiempo, la metacognición, miren, que ya ahí son razonamientos más altos, muchísimos más altos, mucho más fuertes, pero si esas tres están muy manejadas, casi que podemos predecir que vamos muy bien con eso. Las otras se van pegando Las otras se van pegando de ahí, sí, que pasa mucho cuando ya los adolescentes le dicen a uno, bueno, ¿qué pasó con esto? Y no le trajamos esto cuando estaban pequeñitos. No me equivoqué, yo ahora Gloria, cuando íbamos a ver el video y decía yo, es otra de las cosas que se aprende por imitación, por modelo, si no ejecutamos nosotros los adultos y nos quedamos en planear o no cumplimos lo que prometemos, es que si no hace tal cosa, no va y termina yendo, ellos no aprenden, no aprenden, sí, no desarrollan esa función, que es nuestro tema de hoy. Pues está listo el video, lo prometí, lo ejecuté, y aquí vamos a la pausa con él y ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. ¿Qué pasa? Caliente la cara. Ten dignidad, cariño, búsquete a alguien que te quiera. No, Mariana, no te puedes salir con la cuna, las mujeres como tú no valen la pena. ¿Quieres acostarme? Volvemos a nuestro Paso a Paso con el dato que dice que las consecuencias de un desorden o déficit de las funciones ejecutivas, también denominado síndrome disejecutivo, son determinantes a cualquier edad y en cualquier ámbito de la vida en el que sea necesaria la adecuación de conductas adaptadas. Estamos en Paso a Paso y hablamos de desarrollo de conductas ejecutivas. Funciones ejecutivas. De las funciones ejecutivas, sí. Vamos a hacer un programa bastante práctico, queremos por supuesto explorar que es todo lo que hay acá, que es un material además todo reciclado, que podemos hacer en la casa, que no hay que comprar, que solo requiere creatividad y que a veces nos soplen, como no lo van a hacer hoy, qué hacer, porque no se nos ocurre. Pero antes, porque lo hemos mencionado a lo largo del programa, pero para concretarlo, concentrarlo en una sola respuesta, ¿cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de un niño que no se le haga el adecuado acompañamiento para desarrollar y estimular ese desarrollo de las funciones ejecutivas? ¿Qué puede pasar con ese niño adulto luego que no tenga ese desarrollo apropiado? Lo primero que puede pasar es que sea un niño con un fracaso escolar importante. Segundo, puede ser un adulto que tenga dificultades para hacer permanencia en sus trabajos, que pase de un trabajo a otro. Puede incluso tener fracaso a nivel de las relaciones sociales, matrimoniales. O sea, las funciones ejecutivas si no se trabajan tienen unas consecuencias bastante nefastas, complicadísimas. Pero dentro de esas consecuencias siempre, digamos, el no desarrollo de esas funciones ejecutivas termina ligado a un diagnóstico de trastorno de déficit de atención hiperactividad o no necesariamente. Porque muchas veces a los papás les hablan de funciones ejecutivas y de mismo se alarman pensando que está directamente relacionado con eso y no se dan todos los casos. No, no se dan todos los casos. Es muy típico que el niño con déficit de atención presente un compromiso de las funciones ejecutivas. Pero no todos los que tienen compromiso de las funciones ejecutivas tienen un déficit de atención, no. Muchos niños uno los diagnostica, hace toda una evaluación y a la final encuentra que en casa no hay un muy buen manejo. Entonces, hacemos todo un entrenamiento, un cambio del contexto, cómo se le van a dirigir las instrucciones, qué tipo de material utilizar, yo trabajo mucho con los papás el manejo de la mediación. La mediación es algo súper típico que se trabaja pero en el aula de clase, ya la estamos llevando a la casa porque es fundamental que los papás aprendan eso. Y hay niños que solo con el trabajo de padres bien entrenados logran estabilizarse muchísimo. ¿Cuáles podrían, no sé llamarlos así, pero cuáles podrían ser los síntomas para detectar que mi hijo, aun siendo niño, tiene problemas con el desarrollo de las funciones ejecutivas? En una, tal vez deficiencia, en otra muy sobresaliente, pero para lograr ese desarrollo equilibrado entre estas tres básicas que hemos mencionado hoy, ¿cómo detectamos esas falencias? Las falencias ya las vamos viendo más como en los cinco añitos, ¿cierto? Antes es complejo. Ya antes es más complejo porque están muy pequeñitos, entonces a los cinco ya ellos tienen su lenguaje muy bien estructurado y a los cinco ya tienen funciones de casa que son mucho más claras y más precisas y más rutinarias. ¿Qué ve uno? Que es el niño que definitivamente así yo le pongo una instrucción simple, requiere un apoyo externo permanentemente. Es el niño que yo le digo tres palabritas, repítemelas, las borra, pero borra casi realmente. Es el chiquito que pareciera que se reseteara cada mañana. Hay mamás que le dicen a uno así, pero Gloria, nos despertamos y a mí me toca volverle a decir lo mismo. A ese chiquito hay que revisarlo muy bien. O sea, bañate, vístete, pero a ver, no te ha secado bien, ya te lavaste los dientes. Que una rutina que es del día a día es necesario repetírsela. Que las profes ya empiezan a decir, mamá, el seguimiento de instrucciones, mamá, este chiquito no hay ni respuestas, habla de este tiempo, pero no cumpliendo con los criterios del déficit de atención, que eso no hizo los niños que uno dice, algo pasa en el manejo que no está siendo muy favorecido. Vamos a la línea porque está con nosotros Cristina, mamá de Paulina, en el 268-6033. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Qué edad tiene Paulina, Cris? Seis años, próxima a cumplir los siete. Perfecto, ¿y cuál es tu pregunta? Mira, lo que pasa es que Paulina es una niña que a ver, ella es muy inteligente, ¿cierto? En el colegio le va muy bien. El asunto es que ella no escribe, le da mucha pereza escribir y dice que es que se le distrae o se queda pensando en otra cosa y ella casi todos los días, por ejemplo, llega atrasada del colegio. Lo curioso es que uno le pregunta en qué se queda atrasada y ella sabe qué es lo que tiene que, sabe, tiene en su memoria qué es lo que tenía que escribir en el cuaderno, pero no escribe, no le gusta. No ejecuta la función ahí. Cristina, muchas gracias. Creo que eso es muy común. Es muy común. Es su método. Es su método y depende de la institución escolar y de las adecuaciones que hagan las profes, porque hay profes muy flexibles que me dicen, mira, no escribe, que sería ideal que escribiera, pero si todo lo sabe, no tengo problema. Y hay niños que son reacios al proceso de la escritura que son bien negligentes para escribir, pero si logra ejecutar las cosas, si termina los exámenes, si aprendió, si maneja los conceptos, pues no es mayor el problema. Bendecida y afortunada. Sí. Sí, prácticamente. Tiene desarrolladas otras habilidades. Sí, que no le gusta escribir, que se vuelve un problema a la hora de manejar demasiada información. Le hago que tomo nota ahí, por favor, de las tres funciones básicas para que me las repita, por favor. En resumen, o sea, que le está fallando la primera. La memoria de trabajo. La memoria de trabajo. Le está fallando la primera. Yo me la sé, estoy haciendo trabajo en equipo. Memoria funcional. Fue una de las primeras que hablamos. Memoria de trabajo. O memoria de trabajo. Sí. Que también la encuentra uno con memoria funcional. En algunas partes no, lo correcto es memoria de trabajo. Memoria de trabajo. Encuentra uno mucha información. El otro sería la flexibilidad. Sí. Y la tercera sería el... Control inhibitorio. El autocontrol o el control inhibitorio. El control inhibitorio. Ok. Se las pregunto, es porque esas funciones se desarrollan de acuerdo a la edad, ¿no? Sí. Esto del desarrollo, los hitos, desde el desarrollo, la edad cronológica un poco a la que vamos alcanzando todos estos logros se van dando de manera diferente. Sí. Hay una secuencia en la que se van desarrollando primero la memoria de trabajo, después el autocontrol, luego... O se dan de manera simultánea. Bien. Estas tres se dan de manera simultánea. Y las tres nos permiten que ya, a partir de los siete años, veamos, gestión del tiempo, metacognición, o sea, la capacidad de yo pensar cómo hago las cosas, planeación, categorización, organización, y siguen desarrollándose ya conjuntamente y hasta estamos esperando que a los 18 años, pues, en ese momento ya yo tenga la capacidad de decir, tengo todas mis funciones ejecutivas, ¿sí? y listicas. Pero vamos viendo que realmente hasta los 21 los muchachos se van yendo y van terminando de fundamentar todas esas funciones ejecutivas, o sea, que no es de la noche a la mañana. Eso le digo yo a las mamás, hay que tener calma. Y hay que empezar temprano. Y hay que empezar temprano. Y uno como padre también debe evaluarse porque tal vez uno tiene una función que no ha desarrollado y ahí es donde está el principio del problema con su hijo. Y no hay nadie que le haga ver a uno más lo disejecutivo que uno puede ser que un hijo. Yo podría ser muy ejecutiva antes de ser mamá, pero hay cosas que ya a la hora de ser mamá, y las mamás me lo dicen, pero a ver, o los papás me dicen, yo estaba muy bien, pero aquí a la hora de ser papá ya... Me sacaron de mi zona de confort. Exacto, ya hay cositas... Y digo lo de empezar desde temprano porque caemos mucho en el error de subestimarlo, pero Paquési no entiende, pero Paquési esto no lo va a entender todavía, no lo va a ejecutar todavía, pero la repetición de la repetidera y esa cantalética va calando. Nos vamos a ir al corte con las grandecitas, ya volvemos a explorar todo este material que hay aquí, aquí están las grandecitas pequeñitas. Grandecitas pequeñitas, esta se da en una conversación entre dos hermanas, una le dice a la otra, Valery, ¿tú me quieres? Sí, tata. ¿Mucho? Sí, pero hasta la luna no porque se cae y se apolea. ¡Ay, bella Valery! Se cae y se apolea a su hermanita. A los dos años y medio nos regala una de estas grandecitas pequeñitas. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahí lo recibimos, ahora sí llegamos a nuestra práctica de paso a paso hay aquí un material didáctico todo ha sido hecho a mano, lo ha hecho gloria para sus pacientes pero si ven, todo es con material reciclable eso no tengo ni idea que es pero es cartón y tapitas y ya... tapitas de leche... ¿Empezamos? ¿esto qué es? Sí bueno mira, aquí tengo yo una super ayudante, en mi consultorio, que me sigue todas las ideas. Así para que trabajemos memoria entonces, yo les muestro a los papás que no tiene que ser algo pues súper yo quito todas las tapas este lo traje porque es para niños más pequeñitos detrás de cada una de las de las tapitas hay animalitos hay parejitas de animalitos normalmente nosotros encontramos este juego en carticas con cual cámara lo sostenemos donde lo ponchamos porque es que es muy chévere son tapas de frascos de remedio papitas de leche que espero yo que el niño lo vea unos tres minuticos yo tapo y el debe hacer sus parejitas pero miren que no está acomodado serialmente como vienen esos juegos él tiene que hacer un esfuerzo yo lo puse así pero yo después lo puedo poner así después lo puedo poner así y esta es una actividad de repetir y repetir eso es algo que yo le digo mucho a los papás no es que una vez se haga y ya el niño lo hizo muy bien lo vamos a volver a hacer ahora lo voy a hacer yo que no es nada fácil pero las parejitas y yo mirar que parejitas son y el movimiento además hacer el manejo del lenguaje y después yo ya lo guardo y le digo bueno que animalitos había que animalito era amarillo había algún animalito verde eso es memoria de trabajo y es flexibilidad cuando yo le volteo y cuando él permite que yo le tape los muñequitos eso es inhibición comportamental porque ellos a veces entonces yo esta puesto y todas las voy a destapar a la carrera no es de a dos tiene que controlar Gloria este sería para niños de qué edades este niño es desde los tres desde tres a cinco añitos incluso hay algunos de seis que disfrutan mucho con esto es más hay adolescentes que yo los saco es que para uno ya para uno es un nuevo emes bueno hay otros que ustedes papá los van a encontrar mucho en internet aquí los sacamos nosotras en un tablerito y es lo que llamamos los profes los tableritos de doble entrada donde los niños hacen asociaciones a ver vamos a poner esto como ayuda de instrumentos por acá bueno acá hay colores ustedes pueden ver que hay tres colores y acá hay corazones con diferentes figuras internas yo al niño le puedo pedir miren que cuando ya el niño hace un proceso mayor de análisis si lo hace es porque va muy bien en estas tres funciones yo le digo ¿cuál iría acá? les acaba el corazón de rayitas que están diagonales con el color azul amarillo y rosado corazón diagonal con no eso me cuesta a mí encontré los colores pero no está diagonal Leonardo mío perdió el año debe estar por eso este no es diagonal no ese sería aquí esa es una manera en que yo induzco el proceso con los niños se me voló el corazón yo te lo recojo este iría acá como también puede ser que yo le dé que corazón tan esquivo el de Mónica yo me organizo sin la tabla y verá que acá loco rayitas diagonal orden de color y de forma y él lo hace porque tiene la posibilidad de hacer seguimiento de toda esa estructura instruccional ahora yo también le puedo decir dónde va este y le voy a dar un tiempo bueno te voy a dar un tiempo es muy bueno que los papás usen mucho el reloj de arena o los timer con los que cocinamos porque eso incrementa la velocidad de trabajo y genera que los niños comprendan esto rápidamente y saquen rápida una lógica para ejecución este pensaría uno que es para niños más grandecitos porque es más complejo en cuanto a la figura los colores no creas no podría ser desde los 4 5 añitos y la idea es someter al niño a la ejecución de ese tipo de actividades pero ahí está fácil de hacer en casa corazones colores distintas figuras ustedes mismos pueden crearlas en casa las mamás son muy creativas por ejemplo este iría aquí hay uno que me llamó la atención que es los pasos de la técnica de la tortuga este es un mediador lo que ahorita yo les decía que a veces necesitamos mediaciones en casa o sea cosas que nos permitan gestionar las emociones gestionar y recordar y no solo decirlo hablando sino que los niños de verdad tengan unas imágenes porque estas funciones con imágenes colaboran mucho en su desarrollo entonces aquí primer paso uno entrena a veces muy bien a los papás en el consultorio con la técnica pero cuando van a la casa los papás son los primeros que lo olvidan y pueden perder el control yo a veces les digo no sé si esto es para usted o para el niño utilícelo como usted considera pero cada uno de los pasos le va diciendo al niño un proceso de inhibición comportamental y le va colaborando ¿cierto? entonces en principio reconoce tus emociones eso puede ser en el momento de una pataleta por ejemplo pasó la pataleta ya estamos calmados ¿sí? o prevenimos que ya va a dar la pataleta ¿cierto? que ya ya viene esa pataleta tremenda ¿sí? y si la podemos contener podemos tener este mediador vamos a revisar el tablero y la tortuga esta es una técnica a mí me gusta por psicólogos infantiles yo fui la tortuga en el colegio a mi hijo y para enseñarle la técnica gracias llegué disfrazada de tortuga también yo les hago la tortuguita les hacemos la tortuguita con la cabecita que sale y entra y ellos con eso tienen un mucho mejor manejo de los procesos ¿cuáles serían esos cuatro pasos entonces? reconoce tus emociones piensa y para ¿sí? viste métete en tu caparazón y respira que es fundamental sal de tu caparazón y piensa una solución ¿sí? esta es importantísima y tenerla en un lugar visible cuando mi niño tiene tantísimos problemas para inhibir ¿sí? su comportamiento esto me tiene cara de pizza me gusta ¿qué he mostrado? ¿qué he mostrado? ¿qué he mostrado? bueno aquí estos son cuatro cuatro circulitos aquí se nos quedó uno por fuera no importa que tienen muchísimos formitas colores y formas por dentro ¿sí? colores y formas y están las tapitas miren que son tapitas que las pintamos con foamy ¿sí? o con cualquier material que quieran trabajar que tienen las mismas formitas entonces tenemos que buscar porque pueden ¿sí? ¿alguna razón por la que tengan que ser cuatro? no no pueden ser más yo tengo otros de más pero esta esta es complicadita es muy parecida al que está allí de circulitos para niños más pequeños esta ya exacto puede ser que ya el niño los arme y yo después le diga bueno escogí uno de los tres te lo vas a memorizar después de que ya lo memorice entonces ¿qué hacemos? lo quitamos guardamos todo y le digo yo arma el círculo arma el círculo y es fácil sería para memoria para memoria para inhibición hay uno que no quiero que se nos saca del programa sin mostrar y es muy importante porque las mamás le preguntan mucho a uno por ejemplo hacer tareas generar ese tipo de cosas es importante que los niños tengan esos dibujitos la rutina como construir la rutina uno saca los cuando llegues a la casa uno saca los cuadernos se le pega dos ponlos en el escritorio tres revisar en los cuadernos si tengo tareas exacto o revisar el sitio web porque ahora tenemos mucho eso si tengo las tareas organizar las tareas empezando por la más difícil hasta la más fácil o más corta exacto la quinta tarjeta sería a cada tarea le asigno un tiempo tiempo el que no están asignando y descanso cinco minutos entre cada tarea y luego verifico que todo esté listo sería la séptima tarjeta y octavo arreglo mi moral para el otro día que es importantísimo ahí hay una rutina de estudio una rutina de estudio y que es importante que quede la imagen para que el niño la mire y la mire está genial este material todo muy fácil de hacer para las mamás súper creativas donde la podemos contactar bueno en el teléfono de mi consultorio memoria memoria lo van a dar memoria 250-3573 250-3573 y mi correo electrónico yo soy muy eficaz por ahí GloriaCH el número 2 arroba hotmail.com muy ejecutiva por el correo electrónico entra correo responde correo ahí está en pantalla el número celular para que puedan marcar ella es Gloria Cecilia en a ustedes gracias por acompañarnos aquí estaremos mañana con un tema que creo que complementa muy bien este de las funciones ejecutivas y que hace parte de este volver a empezar año temporada escolar etcétera etcétera y son los hábitos de estudio los esperamos a las 2 de la tarde chao 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 nos vemos ya chau a la tarde